El Comité Amigos de la Vía es una organización que conformaron los habitantes de las veredas San Esteban, el Roble, el Edén y la Cascada para hacer mantenimiento preventivo a la vía que les comunica y que se logró pavimentar hace poco con recursos de la venta de Isagen. Nosotros lo creamos por lo mismo, porque queremos que todas las personas asistamos a los comités. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que siempre asistíamos los que estábamos en las juntas de acción comunal. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Cuando asistamos a los Amigos de la Vía, queremos que las personas que están de veraneo también, que tienen cincas de veraneo, también aporten su vida, también. Entonces, esa es la estrategia que nos tenemos. Por eso es que llamamos a los Amigos de la Vía. Queremos que los que vengan de veraneo por ahí, a las cincitas, donde aporten también su vida y a ellos también nos convocamos o pagan su jornada y ustedes nos colaboran también. Esto beneficia para todo, no solo para uno, sino para toda la comunidad. De manera que esto beneficia hasta Santana y beneficia hasta esta carretera. Las playas, los planes, todo eso por ahí se beneficia de esto. La idea de cuál es, es que mantener la vía en buen estado, porque no podemos dejar de acabar las vías ahora que también se le hizo un trabajo tan importante como es la pavimentación hasta la cascada. Entonces, tenemos que ponerle la mano a ponerle toda esta situación que se está viviendo. Ahora podemos dejar de acabar la carreterita porque esto es muy importante. Aproximadamente cada dos meses, los habitantes de cada una de estas veredas salen en comité en el sector que les corresponde para hacer rocería y limpieza de cunetas con el propósito de garantizar la durabilidad de la vía. Estamos botando derrumbes y rozando y cuneteando, haciendo cunetas. Estoy haciendo un lleno y cuneteando, porque es que se necesita la cuneta porque es la ayuda de camino y por la brilla. Nosotros acabamos un día, o dos, a ver, cuando no terminamos, nosotros nos tocamos un terreno de aquí hasta abajo de Casagrande Pajajos. ¿Ustedes de pronto salen de Casagrande? El motivo es que nos invitaron y entonces nosotros vivimos por aquí al bordo de la vía, entonces necesitamos que la vía esté buena. Esto es un sueño que nosotros siempre teníamos, que de pronto algún día, pero que si iba a ser tan pronto de cuestión de pavimentar esta parte de acá, no lo creíamos. Y lógico que como nosotros vivimos y nacimos por acá, que es lo que hay que tener la carreterita bien limpia y bien organizada, claro. Como nosotros la habitamos, pues la transcurrimos día a día por ella, pues es lógico que hay que tener la bien tenida. Entonces eso es. Queremos ver la carretera bien arreglada, no la podemos dar a caer, a abandonar, que se puede vivir con ustedes como está en mal desagüeso y está muy… y la esponeta es lo primordial también de la carretera. De las mayores necesidades y reclamos de las comunidades rurales, son vías en buenas condiciones para poder desplazarse y sacar sus productos al mercado. Y mediante dichos convites demuestran que están comprometidos con que estas obras perduren en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!